La Universidad Autónoma de Chiapas y el Sindicato de Trabajadores Administrativos firmaron el contrato colectivo del trabajo. Las negociaciones se realizaron en un marco de respeto y cordialidad, logrando llegar a buenos términos. Ya llevamos, este es el cuarto año que estamos aquí sentados y que siempre hemos solventado principalmente para beneficio de la institución y también para beneficio de los trabajadores. Lógicamente, con la conciencia del problema económico que se tiene a nivel principalmente nacional de las universidades. Esto es histórico, pero esto lo tenemos que trabajar todos. Hay instancia y a eso estamos comprometidos. Este contrato colectivo de trabajo 2017-2018 beneficiará a 1,286 trabajadores de base agremiados al Estamnach. ¿Cuáles fueron los logros? Bueno, el incremento directo al salario fue el del 3.4%. Es un incremento que se tasa a nivel nacional para todas las universidades públicas de México y el incremento más fuerte se dieron a las prestaciones no ligadas a salariales, las cuales sí tuvieron un incremento bien considerable y aquí es donde yo reconozco de verdad, sinceramente, el respaldo y el apoyo del señor lector. Con las imágenes de Libano Pinto, Antonio Mendoza Máfate, 10 Noticias.